hola de nuevo queridos amigos que seguís mis viajes por el mundo en moto a través de las ondas de radio 5 todo noticias os habla mikel silvestre y en estos próximos programas os voy a hablar de cómo se prepararía un gran viaje overland en tu propio vehículo pues para mí es quizás el mejor modo de conocer el mundo porque somos aventureros quizá porque no resistimos a envejecer durante el gran viaje nunca un sitio es igual que otro no hay día sin su miedo ni sin su euforia no hay jornada en la ruta que no esté llena de vida nacemos niños pero pronto nos dicen que debemos dejar de jugar para ser hombres de provecho trabajar en la cadena de montaje y repetir cada día la misma rutina cuando nos queremos dar cuenta somos adultos y apenas nos hemos enterado de que estábamos siendo jóvenes por eso creo que algunos necesitamos tanto de viajar aventurero es quien persigue el fantasma de las emociones jóvenes el aventurero se encuentra a sí mismo fuera de la burbuja occidental este concepto es más inmaterial que geográfico y se refiere a esa privilegiada parte del mundo donde el desarrollo económico es alto y provee a toda la sociedad de elevados estándares de consumo bienestar e infraestructuras viarias no hace referencia a la justicia intrínseca de esa sociedad sino al despliegue material disponible se trata de estados ricos y con sólidos sistemas legales y administrativos los estados unidos de américa por ejemplo pueden ser considerados para los estándares los están los estados unidos de américa por ejemplo pueden ser considerados para los estándares europeos como una sociedad injusta en la medida en que su darwinismo social deja a mucha gente en el arroyo pero las carreteras urbanismo servicios públicos de limpieza o iluminación están ahí para todos y son de alta calidad sus leyes pueden ser draconianas pero son claras y se aplican por tribunales independientes sus policías pueden ser duros y hasta violentos pero no son corruptos y están sometidos a tribunales ordinarios y al escrutinio público dentro de la burbuja se encuentran europa occidental algunos países de europa oriental casi todo eeuu canadá y chile y las zonas costeras y urbanas de australia y nueva zelanda excluyo porciones de países desarrollados de la seguridad de la burbuja porque hay determinadas áreas que por su lejanía extensión o aridez permanecen en las afueras de la cúpula protectora como ocurre con la mayor parte de alaska la patagonia austral los territorios del norte canadiense o el outback australiano viajando por esos parajes aunque estemos bajo soberanía de un estado moderno encontraremos los mismos problemas que podríamos tener en el interior del sáhara siberia o el gobi en definitiva lo llamo burbuja occidental por su pequeña dimensión en comparación con el tamaño del planeta tierra apenas representaría un 20 por ciento de la población mundial aunque consuma el 80 por ciento de los recursos los habitantes de la burbuja sobre alimentados superprotegidos e hipersensibles creemos ser el centro de la balanza pero en realidad somos una anomalía en el planeta la inmensa mayoría de la población mundial vive en condiciones que a los occidentales se nos harían intolerables condiciones duras pero que son la expresión más pura de la normalidad aunque no lo creamos los normales son ellos viviendo al día y no nosotros generando tejido adiposo como enfermedad de tanta sobreabundancia como nos rodea por eso hay que salir fuera de la burbuja para comprender por fin tu verdadero papel en el mundo y la suerte inmensa que has tenido por nacer en un tiempo y un lugar privilegiados en el espacio y en la historia miquel silvestre para radio 5 todo noticias así queridos amigos es como se graba un programa de radio adiós